Tú escuchas Candelazos Tropicales Tóqueme la misma, la misma pa' bailar Repítame la misma, la misma, la misma pa' gozar Tóqueme la misma, la misma pa' bailar Repítame la misma, la misma, la misma pa' gozar Este ritmo al regreso como mi negrita pa' gozar No escuchas Candelazos Repítame esa sucia, la misma, la misma pa' bailar Este ritmo al regreso como mi negrita pa' gozar Repítame la misma, la misma, la misma pa' bailar Tú escuchas Candelazos Tropicales Tóqueme la misma Agárrate Inesita Tú escuchas Candelazos Tropicales Agárrate Inesita